La corresponsal de Al-Mayadeen informó que el ejército sirio recuperó los poblados de Dwer, Zeytun y Telleshbin en el campo norte de Alepo. En la zona este de Alepo, el ejército continúa sus avances acercándose hacia la estación termal y logra imponer un cerco a los elementos terroristas de Daesh, Estado Islámico, en algunas zonas. Nuestro corresponsal en la ciudad de Alepo informó que los líderes de los grupos terroristas armados anunciaron a través de las mezquitas una alerta general y pidieron a todas las facciones y los elementos armados en campo norte de la ciudad dirigirse de inmediato hacia Telleshbin. El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó el envío de aviones de combate Sukhoi-35 a la base aérea de Khomeimim en el campo de Latakia. El diario ruso Comersant había anunciado, citando a fuentes en la gestión operacional del ejército ruso, que cuatro de los aviones de combate más modernos pertenecientes a la Fuerza Aérea de Rusia han sido enviados a Siria. Agregó que las cuatro naves despegaron hace unos días de la ciudad de Astrakhan, en el sur del país, y llegaron a Siria después de un viaje sobre el mar Caspio, Irán e Irak. En Moscú, el asesor del líder supremo de la Revolución Islámica de Irán para Asuntos Internacionales, Ali Akbar Velayati, sostuvo un encuentro con el representante especial del presidente ruso para Siria, Alexander Lavrentiev, donde estudiaron los últimos acontecimientos de la crisis siria. Ambas partes confirmaron tener el mismo punto de vista sobre una solución política en Siria y garantizar a través del diálogo el derecho del pueblo sirio a la libre determinación, sin injerencia externa y sin la participación de los grupos terroristas. El corresponsal de Al-Mayadeen en Kurdistán informó que combatientes de los clanes de Níneve, con apoyo de los Peshmerga, liberaron del control de Daesh, Estado Islámico, al pueblo de Karmardí, del departamento de Mahmur, en el sureste de Mosul. Nuestro corresponsal confirmó la muerte de uno de los combatientes de los clanes y que 20 resultaron heridos durante la operación. Además, murieron seis elementos terroristas de Daesh. Las facciones de la resistencia palestina en la Franja de Gaza confirmaron su disposición para responder a cualquier crimen que pueda ser cometido por las fuerzas de la ocupación israelí. Esto se produce después de una reunión de las facciones en Gaza para discutir los últimos acontecimientos políticos y en el terreno, donde las partes confirmaron que las amenazas del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no asustan a los palestinos y que la preparación es constante para enfrentar a cualquier agresión. El Ministerio de Salud de Yemen confirmó la muerte de más de 7.000 personas, entre ellas 1.368 niños y más de 1.100 mujeres como resultado de la guerra. El ministerio también confirmó que el número de heridos se ha aumentado a más de 16.500. Mientras tanto, residentes señalaron que decenas de armados terroristas de Al-Qaeda tomaron hoy el control de la ciudad de Azzan en la provincia de Shabwa, aprovechando el vacío y la falta de seguridad en el sur del país. La organización terrorista de Al-Qaeda tomó el control de la ciudad de Azzan en la provincia de Shabwa, en el sur de Yemen. La agencia de noticias Reuters citó a testigos del lugar diciendo que los miembros de Al-Qaeda no enfrentaron ninguna resistencia por parte de los combatientes de las tribus de la ciudad. Al-Qaeda estableció puestos de control en las entradas de la ciudad y también en las calles. Además, alzaron la bandera de su organización en los edificios gubernamentales, según los testigos.